¡Suscríbete al canal! Así que pues, este video es para que dejes tus preguntas y tus... No, son preguntas, las respuestas yo las hago Y bueno, eso sería más o menos todo Una cosa, no voy a responder preguntas acá súper, súper, súper personales, ¿verdad? Voy a responder a lo mejor una súper personal o tal vez una personal No sé, o sea, depende de la pregunta o puede ser pregunta normal o nada, ¿verdad? Tampoco se pasa con las preguntas O tal vez por el momento no, no las voy a responder por el momento Porque, pues, por otras, no las voy a explicar, pero son por unas cosas, ¿verdad? En fin, eso sea todo, puedes dejar tu pregunta aquí Si esto funciona, las preguntas y respuestas tal vez no hagamos el típico hashtag ¿Quién quiere que haga un hashtag? De que hashtag, pregunta, no, responde Falco, no, hashtag Falco no mola O, y lo haya tu pregunta, no sé, algo así que irían ayer Y típicos perros ladrando otra vez No dejan de ladrar a sus perros O por Facebook también, creen que lo hiciera por Facebook Pero por Facebook, no sé, como les digo, vamos a hacer confusión en el primer Preguntas y respuestas Si va muy bien, pues tal vez ya puedo pasar a Twitter, a Facebook, lo que sea Y que me hagan la pregunta ahí Y bueno, eso será todo, deja tu pregunta aquí abajo Puedes dejar, si quieres, más de una pregunta, no hay problema Y el video lo haré, no sé, tal vez en dos o tres días Voy a dar tiempo de que la gente venga y deje su pregunta, ¿verdad? Igual en los live streams voy a estar anunciando que dejen su pregunta ahí Recuerden, hoy es día 4 Este video lo estoy haciendo aproximadamente a la 1 Así que como a las 2 ya se va a subir, o menos, 2 y media Ya que no va a durar tanto Y bueno, eso será todo, señores En la noche voy a ver la SMC Lo más probable es que sea de COD Y a lo mejor también de GTA A lo mejor, ojo Aunque siempre hay lo mejor y igual siempre hay Y, ojo, otra cosa que pregunté también Nadie me respondió Es que si te gustaría que streamiera otro juego Me habían dicho que FIFA 15 Pero no tengo FIFA 15 Tengo la demo, puedo jugar en la demo si quieren Pero bueno, si quieres que streamiera otro juego Puedes decírmelo aquí abajo Y veré si lo tengo Y si lo puedo jugar, ¿verdad? En fin, señores, esto es todo Ya saben, hoy esperen los live streams Estén atentos a las redes sociales Y después dejar tu pregunta aquí abajo en los comentarios, ¿verdad? Gracias por ver Adiós, con los perros ladrando Bye